Hola muy buenas a todos, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo abajo del video. ¿Sabías que la zarza parrilla está considerada como el mejor remedio depurativo para aliviar los problemas de la piel y las afecciones renales? La zarza parrilla es un excelente depurativo de la sangre, indicado para aumentar la emisión de orina y favorecer la eliminación del exceso de ácido úrico. Alivia los dolores reumáticos y la gota. Se recomienda para combatir las distintas impurezas de la piel, como el acné, la aparición de eczemas o forúnculos, urticarias y dermatosis. Ahora pasemos a conocer cuáles son los beneficios que nos brinda la zarza parrilla para nuestra salud. 1. La zarza parrilla para la piel. Otro uso popular de esta hierba es tratando condiciones de la piel como eczema, psoriasis, dermatitis, lepra y picazón. Se dice que la propiedad antiinflamatoria de la zarza parrilla es responsable de este efecto de la hierba. 2. Acción hormonal de la zarza parrilla. El extracto de raíz de zarza parrilla puede afectar los órganos reproductivos y también puede estimular la producción de hormonas en su cuerpo. Se dice que la hierba puede aumentar los niveles de testosterona y progesterona. Un aumento en el nivel de testosterona en el cuerpo puede también estimular los deseos sexuales en humanos. También, muchos dicen que la hierba es efectiva reduciendo algunos de los síntomas de la menopausia. Tradicionalmente, la hierba ha sido utilizada por los nativos de América Central y del Sur para tratar la impotencia sexual en hombres y mujeres. 3. Para el reumatismo. Los extractos de zarza parrilla son también utilizados para tratar las condiciones de reumatismo y artritis reumatoide. El extracto de zarza parrilla es generalmente tomado como tónico herbario generalmente para debilidades físicas asociadas con el cuerpo humano. De nuevo, las propiedades antiinflamatorias de la hierba se dice que son las responsables de este efecto reductor de dolor. 4. Propiedades desintoxicantes de la zarza parrilla. Otro uso de la hierba zarza parrilla es para remover la contaminación fuerte de metales en el cuerpo humano, especialmente aquellos encontrados en la sangre. De esta manera, la zarza parrilla trabaja como un purificador y desintoxicante herbario. Se dice que la hierba es efectiva para eliminar toxinas del cuerpo así como promueve la sudoración y orina excesivas. Muchos señalan también que la hierba tiene propiedades diuréticas, laxantes y expectorantes. Tal vez debido a estos factores, los extractos de zarza parrilla fueron utilizados en preparaciones de la medicina tradicional para tratar enfermedades del hígado y riñón. Además de remover las toxinas de la sangre, la hierba también tiene propiedades limpiadoras de los ganglios linfáticos. 5. La zarza parrilla para eliminar bacteria. La zarza parrilla es popular en la medicina tradicional para tratar y eliminar la bacteria de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea, y también infecciones del tracto urinario. 6. La zarza parrilla para depurar la vejiga y el riñón. Como remedio depurativo, para facilitar la eliminación de toxinas y como apoyo en afecciones de la vejiga y el riñón, la zarza parrilla se puede mezclar con ortiga, fumaria, cola de caballo y hojas de nogal, a partes iguales. 7. La zarza parrilla. Remedio de zarza parrilla para mejorar el acné. Este remedio es eficaz para liberar el organismo del exceso de toxinas y mejorar así los problemas de acné. Este remedio es tanto para uso interno como externo. Para preparar este remedio necesitamos dos cucharadas soperas de raíz seca de zarza parrilla y medio litro de agua mineral fría. Ponemos la zarza parrilla dentro del agua a macerar durante 12 horas. Transcurrido el tiempo colamos el preparado y podemos tomar dos vasos al día antes de las comidas. Como hemos dicho anteriormente este remedio es eficaz también para uso externo. Colamos el preparado y humedecemos una gas estéril o disco de algodón y lo aplicamos sobre las zonas afectadas con acné. Dejaremos secar al aire. 8. Disminuir los niveles de colesterol con zarza parrilla. Para disminuir los niveles de colesterol en sangre se debe realizar una preparación usando dos cucharadas secas de zarza parrilla, dejar hervir a fuego mínimo por 15 minutos, colar y dejar enfriar, se puede ingerir tres veces al día solo por 15 días. Después de conocer los beneficios que nos brinda la zarza parrilla, ahora pasemos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que puede tener la zarza parrilla. Su elevado contenido en saponinas puede producir irritación en la membrana gástrica, causando vómitos o náuseas. Por eso no se recomienda su consumo a personas que presenten casos de gastritis. Tampoco es aconsejable consumir en caso de presentar úlceras o colon irritable, ya que podría agravar los síntomas de estas enfermedades. La capacidad para aumentar la diuresis o producción de orina puede conllevar un desequilibrio en la presión arterial. Su uso puede interferir en la absorción de ciertos medicamentos. Los frutos de la zarza parrilla se consideran tóxicos, por lo que no deben comerse, ya que de lo contraria podrían producir vómitos, diarrea e incluso provocar una disminución elevada de glóbulos rojos. No está comprobada la total inocuidad para los niños, que están por nacer y para los que se encuentran en la etapa de lactancia, por lo que no se aconseja su uso en mujeres embarazadas o que estén amamantando. Y después de conocer los beneficios y contraindicaciones que tiene la zarza parrilla, ahora pasemos a cómo hacer una infusión de zarza parrilla. Para preparar una infusión de zarza parrilla, tienes que poner a calentar el equivalente a una taza de agua en el caso y cuando rompa a hervir, añadir media cucharadita de la raíz de zarza parrilla. Mantén la ebullición durante tres minutos antes de apagar el fuego y mantener tapada la infusión unos cinco minutos. Pasado este tiempo, puedes colar la infusión para retirar los restos de la planta y beber el líquido resultante. En nuestra sección de remedios con zarza parrilla, puedes ver para qué está indicada la zarza parrilla y cómo puedes prepararla en cada uno de los casos. Espero que te haya gustado este video y que la información aquí compartida te sea útil, por favor suscríbete a nuestro canal y comparte el video, muchas gracias. Gracias.